Pinocho Todos conocemos la historia de Pinocho, aquel tremendísimo muñeco de madera que mentía mucho y cuya nariz crecía con cada falsedad. Pero lo que le pasaba a Pinocho por decir mentiras no es nada comparado con lo que pasa cuando ocultamos la verdad. Lo que les voy a contar ahora es una historia sobre la conciencia, cuatro misteriosos jinetes y una cajita sepultada en la tierra. Y esa experiencia me trajo una enseñanza que jamás voy a olvidar, porque como dicen por ahí, entre el cielo y la tierra nunca hay nada oculto. ¡Gracias! Pinocho Pinocho Esta soy yo con mi papá. Recuerdo cuando nos tomaron esta foto. Era domingo y volvíamos a la casa luego de ir a la iglesia. Mi papá era un buen hombre, a veces un poquito regañó, pero no lo culpo. Yo no era muy mansita que digamos. Reconozco que hacía mis tremenduras, pero me gustaba acompañarlo a la iglesia del pueblo para borrarlas y comenzar una nueva semana desde cero. También me gustaba acompañarlo a la iglesia para ver a las trillizas Mondragón y al padre Demetrio. Las trillizas Mondragón, Felicia, Escolástica y Saturna. Felicia era buena y siempre vestía de blanco. Se sabía de memoria los pasajes más bonitos de la Biblia. Verla y oírla me alegraba mucho. En cambio Escolástica, vestía siempre de negro. Era muy regañona y me asustaba mucho. Su parte favorita de la Biblia era el Apocalipsis, con sus terribles lluvias de azufre y esqueletos con espadas que cabalgaban en esqueletos de caballos. Y por último estaba Saturna, con su vestido gris. Supongo que se llamaba como el planeta de los anillos porque siempre estaba en el espacio. A veces se dormía en plena misa y era divertido ver a Escolástica darle codazos para que se despertara. El padre Demetri parecía un diccionario de tantas palabras que se sabía y conocía la Biblia como si él mismo la hubiese escrito. A veces daba mensajes cariñosos con una voz suavecita y otras sermoneaba con una voz de tormenta que hacía temblar la vieja iglesia de Madero. Pero al igual que yo, todos en el pueblo lo querían y respetaban. Además de su trabajo en la iglesia, el padre Demetrio dirigía el único periódico en el pueblo, La Voz de San Gabriel, un follético semanal con noticias que llegaban por telégrafo de todo el país. Mi papá colaboraba con él todas las semanas porque también le gustaba mucho escribir. El semanario se imprimía cerca de la iglesia y con frecuencia mi papá y yo íbamos a la imprenta a ver el proceso. Mi papá y el padre Demetrio eran muy buenos amigos y conversaban mucho, pero las cosas cambiaron y la amistad entre los dos hombres comenzó a enfriarse. Desde que se publicó la noticia de que las elecciones presidenciales serían muy pronto, el pueblo se dividió entre los dos principales candidatos. El general y el poeta El general era un hombre muy serio, con voz de mando, conocedor de la ley, con gran experiencia organizando ejércitos y que había estado en innumerables batallas. Era un gran líder y para muchos habitantes del pueblo, era el candidato ideal para guiar al país. El padre Demetrio pensaba así. El poeta era un hombre tranquilo, de voz suave y hablar pausado, que también conocía la ley. Había escrito muchos libros y viajado por todo el mundo, viendo otras culturas y aprendiendo de ellas. Era un gran líder y para muchos habitantes del pueblo, era el candidato ideal para guiar al país. El padre Demetrio comenzó a hacer campaña por sus candidatos y era inevitable que se enfrentaran. Un domingo, el padre Demetrio dijo en la misa cosas feas de los seguidores del poeta y como seguidor del general, les declaró la guerra desde el púlpito y desde las páginas de la voz de San Gabriel. Y esa guerra se enfocó en mi papá, porque era el principal seguidor del poeta. Él se puso triste porque solo defendía sus ideales y no quería discutir con el cura. Ni siquiera lo dejaban escribir en el periódico para que se defendiera. Pronto dejaron de hablarse y la guerra se intensificó más y más. Yo le preguntaba por qué no atacaba tan bien y él siempre me contestaba que si lo hacía, daría un mal ejemplo. Tenía razón, pero no me gustaba que la gente leyera mentiras sobre mi papá en el periódico. Tenía que hacer algo y el periódico era la clave. Tenía que detener las mentiras y como no podía enfrentarme al padre Demetrio, tomé una decisión. La voz de San Gabriel tenía que emudecer. ¿Pero cómo? Decidí visitar la imprenta para ver de qué manera podía evitar que siguieran imprimiendo el periódico. Y en la calle principal me encontré con las trillizas Mondragón. Me detuve a saludarlas y Felicia me dijo que mi padre era un buen hombre y que no hiciera caso de las cosas que escribían sobre él. La verdad nos hará libres, me dijo citando la Biblia con su voz dulce y tranquilizadora. Pero luego Escolástica me regañó bien feo, diciéndome que segurito estaba planeando una tremendura y que si lo hacía los jinetes esqueletos, me iban a perseguir hasta el fin del mundo. Arrepiéntete o te arrepentirás, me dijo con su voz sombría y atemorizante. Y finalmente Saturno me preguntó que por qué mi papá estaba preso y qué hizo con el esqueleto del caballo. Seguí pedaleando hacia la imprenta preguntándome cómo sabía Escolástica que yo quería hacer algo malo, aunque para mí no era malo lo que iba a hacer. Tenía buenas intenciones, solo quería detener las mentiras sobre mi papá. Eso era todo. Pasé frente a la iglesia y el padre Demetrio estaba en la puerta. Casi me caigo cuando lo vi. Tenía las manos en la cintura y el ceño fruncido, como si supiera lo que estaba planeando. Levanté una mano para saludarlo y forcé una sonrisa para disimular mi nerviosismo. Sentí mucho miedo, pero decidí hacer mi visita a la imprenta para limpiar la imagen de mi papá. Cuando llegué, me encontré a Casimiro parado en el portón. Era el vigilante que cuidaba la imprenta. Casimiro era altote y no usaba armas porque al ver sus enormes manos, cualquiera se asustaba. Lo saludé y le dije que iba a visitar la imprenta para hacer una tarea de la escuela. Fue muy fácil pasar y esquivarlo. Mientras pedaleaba, me vinieron varias ideas a la cabeza. Poner una bomba en la imprenta, buscar un dinosaurio que la aplastara, o provocar un huracán y que se la llevara a volar. Pero yo no sabía hacer bombas, los dinosaurios no existían, y en mi pueblo nunca había mal tiempo, ni huracanes, ni nada de eso. Algo se me ocurriría más tarde. Cuando entré, lo primero que vi fue la imprenta. Era grande y pesada. El papel entraba blanquito, y luego salía impregnado de tinta negra y mentiras del mismo color. Su funcionamiento era muy sencillo. Las palabras se formaban con unos cuadritos de metal con letras, luego se armaban las palabras y párrafos con los cuadritos, se mojaban con la tinta, y finalmente se pegaban en el papel para dejar la marca. Las Biblias y el periódico se imprimían de esa misma manera. ¿Cómo una máquina que podía escribir cosas tan bonitas se usaba para escribir mentiras tan feas? De pronto, sentí que alguien estaba detrás de mí, y me asusté. Pensé por un momento que era el padre Demetrio, que me había seguido. De la vuelta, era Tomás, uno de los tres trabajadores de la imprenta. Tomás era el encargado de escribir todas las palabras, letrica por letrica, y sin equivocarse. También estaba Lim, un chino silencioso que organizaba las palabras para escribir los textos completos. Y finalmente Gonzalo, el gruñón que operaba la prensa para imprimir el papel. Les dije que haría una tarde escolar sobre el periódico, y así pude quedarme y verlos trabajar. Primero me concentré en Gonzalo. Utilizaba mucha tinta para imprimir. Si desaparecía la tinta, no saldría el periódico, pero venían unos barriles muy grandes y pesados. Mejor no. Luego observé ahí. Usaba una base de metal en la que ordenaba los párrafos completos. Si desaparecía esa base, no saldría el periódico, pero era una pieza muy grande y pesada. Mejor no. Solo me faltaba observar a Tomás. Y mientras armaba las palabras con las minúsculas letricas, pensé en abandonar mi plan. No había manera de sabotear a la voz de San Gabriel. Era imposible hacerlo. Pensé mucho mientras veía todo el proceso, hasta que observé detenidamente las manos de Tomás armando las palabras. Esa era la solución. La letra que más aparecía en las palabras era la letra A. Las A eran las letras más importantes. Sin ellas no habría periódico y podría callar a la voz de San Gabriel y a sus mentiras de una buena vez. Ya sabía que la imprenta trabajaba de lunes a viernes y que los sábados y domingos estaba cerrada. Solamente se quedaba Casimiro cuidando la casita. Tenía que ser el sábado. Y casualmente es el día de la semana que tiene más A. Pasé toda la semana inventando excusas para salir de la casa y entrar en la imprenta. Todo el plan estaba listo. La noche del viernes soñé que las letricas estaban en todas partes y me perseguían. También vi los ojos negros del cura que me miraban con mucho enojo. Y oía la voz escolástica diciendo, ¡Arrepiéntete o te arrepentirás! Luego vi al padre Demetrio muy furioso sermoneando desde el púlpito. Vi al general sonriendo y convertido en presidente. Y al poeta y a mi papá muy tristes por la derrota. Y lo peor era mi foto en la primera página de la voz de San Gabriel. Al despertar sentí mucho miedo, pero al recordar las mentiras que seguía publicando el periódico, tomé valor y me levanté. Me detuve frente al portón casi a las seis de la tarde. Le dije a Casimiro que me sentía mal del estómago y que me dejara usar el baño de la imprenta porque me faltaba mucho para llegar a la casa y no aguantaría. Conmovido por mi actuación, abrió el portón y me dejó pasar. Cuando abrí la puerta, frente a la imprenta estaba el padre Demetrio con la misma expresión que tenía en mi sueño. Me asusté tanto que de verdad me sentí mal del estómago y por poquito la necesidad que alimenté a Casimiro se hacía realidad. Pero no era él, no había nadie, solo estaba yo y una gran cantidad de ayes que estaban a puntico de desaparecer. Peligrosas, mentirosas, falsas, calumniadoras, así eran esas ayes. Entonces, respiré profundo y ejecuté mi plan. Al salir, le agradecí a Casimiro el gran favor que me había hecho y salí como un cohete. Decidí no regresar a mi casa por la calle principal porque tenía que pasar frente a la iglesia. Así que volvería por un viejo camino de tierra que se utilizaba cuando apenitas se había fundado el pueblo. Era más largo y solitario, pero más seguro. Nadie me vería. Las letras estaban en una cajita de madera que oculté de Casimiro tapándola con unos libros. La llevaba en la cestica del volante. Yo pedaleaba y pedaleaba. Y mientras la noche iba cayendo, comencé a ver cosas. La noche iba a ser las con las manos. La noche iba a ser el chino de las manos. ¡Suscríbete al canal! 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 No había dicho mentiras, pero estaba haciendo algo peor, ocultando la verdad. Recordé lo que me pasó en el viejo camino y decidí hacerle caso a Felicia. Sería libre, pero esa libertad me iba a costar muy caro. Le dije a mi papá que yo había robado las AIS para terminar con tantas mentiras sobre él. Me miró fijamente y sonrió. Me dijo que si aún las tenía en mi poder, las buscara y que no le dijera nada a nadie, que juntos íbamos a arreglar todo ese asunto. Fui corriendo al gran árbol y desenterré la cajita. Allí estaban, frías, inocentes. Solo eran unas letras de metal que decían lo que les mandaban a decir. No eran ni mentirosas ni sinceras. Solo eran unas letricas. Ellas no tenían la culpa. Me sentí tranquila por la confesión, pero de pronto me paralicé. Habría que entregarlas a AIS. Pero, ¿quién lo haría? ¿Sería yo? El padre Demetrio no era como mi papá. Prometió castigos terribles y que Dios le daría la espalda al ladrón por tal acto de maldad. Le dije a mi papá que yo iría a la imprenta y devolvería las letras sin que se dieran cuenta. Así no me enfrentaría el cura y saldría bien librada. Él sonrió y por unos segundos pensé que aprobaba mi plan. Pero solo unos segundos, porque me dijo que eso no estaba bien, que no era correcto, que debía ser valiente y decir la verdad. Que si me servía de algo, él me acompañaría a la iglesia, pero que por ninguna razón dejara decir la verdad. Me dio pena con él. Me puse muy triste. Y me dijo que tenía que aprender a ser responsable por mis actos. Y me dijo que tenía que aprender a ser responsable por mis actos. El padre estaba leyendo la Biblia. Levantó sus ojos del libro, saludó y nos preguntó fríamente qué queríamos. Aún estaba molesto. Mi papá le dijo que yo quería hablarle y me dio una palmadita en el hombro para que me adelantara. Los ojos del padre me miraron fijamente. Yo tenía las manos en mi espalda y con ellas sostenía la cajita con las A's. Miré al cura y le entregué la cajita. Yo me robé las A's, padre Demetrio, porque no me gusta lo que escribe sobre mi papá en el periódico. El viejo cura se quedó como una estatua. Sus cejas comenzaron a bajar. Frunció el ceño y su cara se puso roja. El regaño sería grande y solo pude bajar la mirada muy avergonzada. Apreté los ojos esperando la voz de tormenta, pero no pasó nada. Esperé un ratito, abrí los ojos y lo vi sonriendo. Me tomó de las manos y me dijo que hace muchos años había bautizado al periódico como La Voz de San Gabriel, porque ese santo era el mensajero de Dios y siempre anunciaba su voluntad. Y me explicó que esa era la voluntad de Dios, que yo siempre dijera la verdad y que me portara bien. La verdad me había hecho libre. Ese día fue muy importante para mí. El cura hizo las paces con mi papá, le pidió disculpas y lo dejó escribir de nuevo en el periódico. Me felicitó por mi valentía y me prometió que el robo de las A's quedaría como un secreto entre él, mi papá y yo. A partir de entonces, las misas fueron mucho más bonitas y el periódico volvió a publicarse, pero con otro nombre. Comenzó a llamarse La Nueva Voz de San Gabriel. Un año después, el padre Demetrio anunció que había sido transferido a la capital para encargarse de la catedral y que desde ese momento las riendas del periódico las llevaría mi papá. Todo el mundo se puso muy triste, porque el padre Demetrio tenía 10 años en el pueblo y lo íbamos a extrañar. Días después, me fui a despedir del padre y me dijo que tenía un obsequio para mí. Era una de las A's de la imprenta, unida por una argollita con una hermosa cadena de plata. El padre Demetrio me pidió que la usara siempre y que nunca me la quitara, y yo fui muy obediente. Pasaron muchos años después del robo de las A's, y yo crecí y quedé al frente de La Nueva Voz de San Gabriel. Esta historia que acabo de contarles permanece viva en mi memoria, porque hay alguien que todos los domingos escribe en el periódico. Y sus rimas y reflexiones me transportan a la época cuando entre eléctricas danzarinas aprendí a decir siempre la verdad. Y esa persona es un viejo poeta que retomó la escritura después de ser el mejor presidente que jamás haya conocido. La Nueva Voz de San Gabriel La Nueva Voz de San Gabriel